En San Francisco de Borja, siete personas se encuentran desaparecidas, mismas que habrían salido el pasado 24 de septiembre del 2024 desde Borja y su meta era llegar hasta Payamino con el fin de cumplir con la travesía de la Ruta de las Campanas. La última conexión con el grupo fue hasta el pasado 29 de septiembre. Al momento no se ha podido tener contacto con ellos ni con quien lidera esta excursión, por lo que se ha declarado el 7 de octubre como desaparecidos, ya que sus familiares hicieron los trámites respectivos ante Fiscalía para que se diera efecto una búsqueda de manera organizada. Ante ello, la mesa de seguridad se activó y el puesto de mando unificado ha iniciado la búsqueda. El capitán Paul Gutiérrez del Cuerpo de Bomberos de Quijos lidera esta operación. La experiencia en el tema de senderismo de todo eso, ¿no? Se supone que el día sábado debían haber salido ya, a Loreto. Pero sobreestimaron, creo, la distancia y no, creo que ellos van a mitad de caminos. Entonces, ya asumimos nosotros que ya no tienen por el momento los medios de alimentación suficientes y otras situaciones. Entonces, por el momento, por eso es que nos activamos y inmediatamente los familiares han puesto la denuncia de personas desaparecidas en la Fiscalía y vienen a ser activas inmediatamente con Bomberos y Policía Nacional. Instituciones de seguridad como Bomberos, Policía, Fiscalía, Secretaría de Gestión de Riesgos y más entidades se han hecho presente y han puesto todo su contingente para lograr el objetivo. Las gestiones ante la Policía y Fuerzas Armadas para solicitar el apoyo aéreo es necesario. Policía Nacional, Fuerzas Armadas con dos aeronaves. La una es de Policía Nacional que no pudo aterrizar al momento en el sector de Borja, pero está en Allede, Narupa, está aterrizando y el helicóptero también de Fuerzas Armadas que se ha integrado para realizar la búsqueda. Nosotros estamos con nuestra unidad especializada del JIR también de Alta Montaña con quienes estamos apoyando a estas instituciones para tratar de ubicar a estas personas. Los señores que se encuentran en esta excursión y que hasta el momento fueron declarados como desaparecidos son José Luis Viteri, Hugo Hatti, Manuel Cuichán, Javier Urcuango, Alejandro Morales, Jorge Montero y Héctor Purucajas. El grupo de expedicionarios son oriundos de Baeza y El Chaco. Se desconoce las situaciones adversas que pueden estar atravesando, sin embargo hasta el cierre de edición continúan con la búsqueda de las siete personas. Con edición de Timoteo Chimbo informó Rocío León, Noticias al Día.